Atención, de un tiempo a esta parte hablamos primero de los hombres de negro, que obviamente estaban vinculados con el caso Roswell. El hombre supuestamente que cayó en Nueva México en el año 1947. No conforme con eso, pasamos al caso conocido como el Roswell de Inglaterra, donde tuvo un encuentro con militares. Exactamente. Y esta vez, porque no podían ser menos, vamos a hacer los casos de lo que se conoce como el Roswell de Rusia. Atención, información recién sacada de este año de un concurso 2016. El viceprimer ministro actual de Rusia dijo en abril pasado que su gobierno, y así como ha sido siempre, no se va a permitir guardar secreto alguno respecto a la información más clasificada que se tenga, respecto a un encuentro con el extraterrestre y todo lo que el gobierno hasta esta fecha sabe respecto a los objetos voladores no identificados. Lo que sabemos que siempre, junto con Francia y otros países, siempre ha sido así. Apenas hay un caso, apenas hay testigos, el gobierno hace un comunicado y dice, efectivamente, no sabemos lo que es, no tratan de darle una explicación pseudocientífica para dejar a la gente tranquila, sino que este país siempre ha entendido y ha verificado y se cuadra con la idea de que no somos los únicos habitantes en este universo, y que si bien todavía es un misterio, somos visitados por estas tecnologías y con supuesto habitantes en su interior, que cuyo origen desconocemos completamente. Atención, ¿qué fue lo que dijo el viceprimer ministro? Lo siguiente, Dmitry Rogozin, viceprimer ministro de Rusia, abro comillas, Uno de los dilemas científicos y en general de la humanidad es si estamos solos en el universo, o si hay alguien más, tomando en cuenta la infinidad del espacio y tiempo, todo es posible. Aunque en realidad, eso es como decir, lo más probable es que sí existan. Ahora dijo nada, así como tan, es como la obviedad. Claro, pero el comunicado del gobierno es que el gobierno no va a aceptar tener ningún tipo de secretismo respecto a este tema. O sea, si pasa algo, ahora eso tenemos que siempre nosotros colocarlo bastante entre comillas. Porque si ellos llegasen a capturar un ovni, o sea, tendrían que dar cuenta de aquello según lo que proponen, y la verdad es que antes tratan de estrujarle todos sus secretos tecnológicos. Pero imagínate, porque no sería algo de un asunto de un país. Muchas otras naciones estarían casi en la obligación de intervenir si se captura. Y abiertamente un gobierno dice, oiga, acabamos de capturar un objeto que lo han identificado con sus tripulantes, muertos, vivos, no sé. Pero es nuestro. O sea, obviamente, ahí hay una obligación de carácter de humanidad, donde todos tendrían que meterse a intervenir y compartir esa información. Entonces, digamos que eso habría que verlo. Sin embargo, nos vamos. Lo que están viendo ustedes, amigos, es la famosa base de Kasputin Yar. ¿Es subterránea? ¡Es subterránea! Obviamente, no es casual. A ver, lo que estamos viendo de esas fotos, no se fijen tanto, porque eso es producto de un comercial, pero que hasta el día de hoy se utiliza como para graficar el supuesto Roswell ruso. A ver, este es él, obviamente, Kasputin Yar, el Roswell ruso, que encierra los secretos de supuestos contactos con ovni. Si no se fijan en la foto, solo síganme a mí, que fue construido bajo la orden de Stalin. 800 kilómetros al sur de Moscú. Los mejores científicos de esta nación se albergan ahí para desarrollar tecnologías y armas secretas al comienzo para la Guerra Fría. Y actualmente se dice que están simplemente para desmantelar aquellos objetos voladores no identificados que pudieron haber sido capturados en algún momento. A ver, hay muchos casos donde supuestamente han sido, han caído por accidente, no lo sabemos del todo, o derribados. ¿Y por qué está en esta localidad? Porque esta base militar es uno de los lugares de las zonas más calientes, entiéndase, donde más se vistan estos objetos voladores no identificados. Pero, ahora, el caso de Roswell del año 1948, que, a ver, esto tienen que entenderlo súper bien. Las imágenes que están viendo, en realidad, son parte de una película que también después fue un spot publicitario, que en algún momento trataron de hacerlo pasar como real. ¿Por qué? Porque fue hecho con ese nivel de realismo. O sea, la idea era que tú te creyese que lo que estabas viendo es real. ¿Ok? Sin embargo, también hay otra versión que dice que, en realidad, se hizo eso para ocultar un hecho que sí ocurrió, que cayó, y que no cayó, sino que fue derribado, ¿cierto?, por aviones de Rusia, y que fue un objeto voladores no identificados, y que parte de su tecnología se encuentra en esa base. Tenemos cuña, atención. Es 1948, y en una base secreta, de pronto, aparece un cilindro encima de la base aérea más secreta de Rusia. Alistan los MiG y hay un combate aéreo. Los pilotos rusos son buenos, así que imagínense a este avión colocándose directamente encima de la nave. Los MiG disparan sus proyectiles a la vez que el arma dirigida de rayos de partículas explota al MiG, y ambos se precipitan a tierra. ¿Qué utilizaron los alienígenas? ¿Qué dispararon? Lo que quizá utilizaron fue un arma de rayos de partículas. Sabemos lo que empleó el MiG, porque era lo que los rusos utilizaban en esa época. Ellos disparaban sus armas, sus proyectiles, y disparaban versiones muy tempranas de lo que es un misil. De algún modo, aquel MiG logró atravesar el campo antigravedad que rodeaba la nave. El objeto en forma de tabaco no pudo mantenerse más en el aire y se estrelló. Los equipos de recuperación rusos, encantados de tener su primera nave espacial, le caen encima a este objeto y se lo llevan bajo tierra, hasta Zitkur. Así comienza el programa secreto ruso de OVNIs. Acabo de ocuparlo para el fin de semana. Lo mejor es esto. Atención. El caso que habíamos relatado, donde supuestamente la tecnología rusa, producto de un objeto no identificado, recuperado décadas atrás, le habría permitido generar lo que ellos, en términos de hipótesis, dicen un arma de partícula, algo que pudiese derribar un nuevo encuentro con uno de estos aparatos. Lo que ocurre en el año 1975, como es costumbre en esta base militar, comienzan a verse varios objetos y aparece uno con forma de cilindro. Y le disparan con esto, con un misil, obviamente que viene parte de un MiG, y este avión cae. Supuestamente, la base, hoy en día, exactamente, que sería, además de desarrollar todo tipo de armas y secretos militares, un depósito, una bodega de todos los objetos voladores no identificados que han sido recuperados en ese país. Atención. Se cree que en Zitkur y en Kapustinjar existe un punto de almacenaje para ovnis estrellados y los cuerpos de a los visitantes y miembros de sus equipos. Zitkur es la analogía de lo que el Área 51 es para la Fuerza Aérea de Nelis en Groom Lake, Nevada. Los países tienen distintos lugares a los que llevan su tecnología de ovnis. Y lo que hacen con ella es que intentan desmontarla, ven de lo que se trata y cómo pueden aplicarle la ingeniería en reversa. Como muchas veces lo hemos explicado, lo que hacen supuestamente en esta base, decimos supuestamente, a ver, aquí tenemos que contrarrestar dos ideas. Por un lado, el gobierno ruso, que ha sido uno de los más transparentes respecto al tema. De hecho, ellos dicen, ¿saben qué? Sí, existe el extraterrestre. Tenemos hecho experimentos para tratar de contactarnos con ellos y todo lo demás. Y dicen, nosotros no tenemos secreto alguno. Y por otro lado, está la idea de que están en esta fase secreta, donde son capaces como país de reconocer la existencia de los mismos, pero no te van a soltar todas las papas, mucho menos de que tienen tecnología. A propósito de la ingeniería de reversa, que una vez capturados estos objetos, tratan de ver cuáles son sus cualidades y de cómo logran reproducirlo con la tecnología que nosotros podemos, de alguna manera, componer y dominar acá en la Tierra. ¿Qué me decía usted, maestro? Que se dio una en la de Chile. No, bueno, te lo preguntaba mientras veíamos la nota, porque, claro, la gran teoría es que país que recibe, tiene la suerte de, en teoría, recibir un cativo volador. No. Lo que hace es que, se supone, lo guardan para uno para investigar la tecnología y adelantarse al resto. En países como nosotros... La pregunta es que queríamos en Chile. Ya, es que ha pasado, supuestamente. O sea, yo hasta me imagino que la... mandándolo de gira por región para que la gente lo vaya a ver. Pero como la cápsula de los dineros. Claro, claro. Es que lo que pasa es que... Como sacándolos acá. Sí. Es que, ojo, todo indica que esto ha pasado. De hecho, hay varios casos. Sí, por lo menos... ¿Que haya caído un cativo volador en Chile? Por lo menos tres, con testigos, como un hecho histórico que salió en la prensa, donde personas... ¿Cuándo salió? En la Serena, uno. Lo otro es en el sur de Chile y en otro lugar más. Que en este momento no recuerdo. Que era... Que era como en Puerto Montse. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasa siempre. O sea, cercan el lugar, van todos los buses, van militares. Y generalmente, algunos de los testigos dicen que no solo llegan chilenos, sino que como es que cercan, algo así como casi 18, 24 horas, y llegan norteamericanos, y que al parecer abrió un convenio. A ver, para, para, aguanta un poquito. Que de los rusos me llevaste que Chile... cayeron platillos voladores. Por lo menos tres. Y me estás golpeando con la información. Me tengo que ir a una pausa. Perfecto. Maestro. Le voy a dar el dato. Y a la vuelta... Le voy a dar el dato que me dieron a mí directamente un capitán de carabines.